La Vida de la Provincia de Buenos Aires 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 Hubo momentos donde fue mucho más intensa la separación de las áreas Creo yo en algunos momentos por impericia y creo yo que en otros momentos por interés Todos sabemos que hoy la tierra en todo el mundo es uno de los insumos más importantes y más altos Ya sea para la producción, para el hábitat, para el transporte, para la red vial La tierra tiene un altísimo valor En la Provincia de Buenos Aires fundamentalmente venimos con una historia de muchísimas años Respecto de la apropiación de la tierra y no justamente por las tomas de gente humilde Digamos, sino que venimos con estrategias de determinados sectores que hacen del negocio inmobiliario su metier Como no... como... está bien tenerlo para el diagnóstico Pero no está bien tenerlo en el horizonte Todo lo que el gobernador ha decidido es pararse en el centro de la escena Porque la verdad hay un déficit habitacional enorme en la provincia de Buenos Aires Tanto de vivienda como de lote con servicios ¿Pararse en el centro de la escena en qué sentido? Hay muchísima tierra privada que está sin regularizar Que también esto ocurrió fundamentalmente a lo largo de estos cuatro años Y hay mucha ausencia de tierra pública para urbanizar Entonces, como en mi ministerio está el área de... perdón Es un organismo de aplicación de la ley 89-12, la ley que regula el uso del suelo El gobernador decidió la coordinación de todas las áreas que tienen que ver con este tema Desde tierras fiscales, desde vivienda, desde tierras para emprendimientos sociales Digamos, tiene que haber una coordinación y es correcto No se puede estar tomando medidas diferentes, depende de cada área La propuesta que hizo Kicillof es la que le hacía a lo largo de tres años Esto quiere decir que el miércoles que viene no van a estar hechas las viviendas A lo largo de tres años, la construcción de más o menos 33.000 viviendas Y más de 80.000 lotes con servicios Ya comenzamos, para eso es necesario mapear la provincia En el sentido de saber dónde está la tierra pública Dónde está la tierra vacante Dónde está la tierra ocupada sin regularizar Qué disponibilidad de producir tierra para lote con servicio tenemos Y todo esto en acuerdo con los intendentes que también tienen tierra municipal La unificación de la información es lo más importante y imprescindible Para comenzar a activar esta política pública Que ya el gobernador ha hecho el acuerdo con el gobierno nacional Con Alberto Fernández y María Eugenia Bielsa Que una vez que esté identificada la tierra Se empieza a la planificación de la construcción de barrios Que hoy ya también el Instituto de la Vivienda a cargo del Ministro Simón Tiene cerca de 2.000 viviendas para terminar Porque estaban a medio hacer Y entregarlas entre fin de año y principio del año que viene Ahora, esta definición que es muy contundente 33.000 viviendas, 8.000 lotes con servicio Que descomprimirían esta necesidad Que hay que decirlo, Teresa Si podemos hacer un poco de historia El problema de las tomas tiene que ver con que no haya acceso a la tierra, al suelo Ese es un problema Tiene que ver, sí, en realidad tiene que ver con varias cosas Ahora uno que se está metiendo más en el tema Y encontrando esos vericuetos que habitualmente no aparecen Obviamente nadie agarra a cuatro palos una chapa y un bolsito Y se va a medio de un charco de lodo porque le encanta vivir así Lo hace porque tiene necesidad Hay un dato que me parece que es significativo para poder evaluar la situación En los años 70 en el conurbano vivían 4 millones de personas En el día de la fecha viven 13.600.000 personas O sea, sea más que triplicado la cantidad de habitantes En el mismo territorio Y además con una alta concentración de emprendimientos comerciales Como es la ley de grandes superficies comerciales, los supermercados El cambio de hábito en el consumo El cambio de hábito en la vivienda Los barrios cerrados, bueno, etc. A lo largo de todos esos años La población siguió creciendo Y la tierra no creció Digamos, todo lo contrario Se utilizó en otros hábitos y en otros modos Yo para darle un ejemplo La capital federal En el censo del 47 Ya tenía 3 millones de habitantes O sea, oscilaba 100.000 más, 100.000 menos Hasta el día de hoy En 3 millones de habitantes Sin embargo, la cantidad de propiedades Creció desde los años 50 a la fecha En 600.000 Lo que indica que hay una sobre oferta De resolución para la vivienda Y baja población Nosotros tenemos una sobredemanda enorme Producto del crecimiento de la población Las tomas son producto En la mayoría de los casos Y acá quiero hacer lo más justa posible Son producto de una demanda Por parte de los sectores más humildes Que no encuentran otro lugar Porque muchos dicen Bueno, ¿y por qué no se van a la Patagonia O se van al campo? Yo quisiera ver a esas personas Que dicen eso Que tengan que asentarse En lugares donde no hay transporte Donde no hay salud Donde no hay escuela para los pibes Entonces, es un tema muy delicado En el que hay que tener mucho cuidado Como se opina Pero sí también quiero decir Que hay muchas personas Mucha gente Muchos intereses sobre el tema De la tierra Que muchas veces provocan Y hacen pata ancha con la toma La aprovechan Para luego la gente Que la verdad indignamente Intentó ubicarse en ese lugar Busca otro lugar Porque ya lo hemos visto Usted habrá visto como yo En los informes de televisión Muchas páginas de internet Y muchos lugares en Facebook De venta de lotes en tomas Lo he visto Para mi asombro Porque medran con la indignidad Entonces También esto hay que detectarlo Porque lo que no se puede permitir Es que haya Algún abogado O algún escribano por ahí Medrando con esta situación indigna Para sacar provecho económico Está clarísimo Pero igual Solamente un paréntesis Lo que más preocupa También son los que hacen Negocios con el suelo Más allá de esta gente ¿No? Por eso digo Van a volcar una cantidad de recursos En términos de infraestructura De construcción de vivienda Que va a modificar El negocio inmobiliario Exactamente Para poner el nombre de apellido Más allá de los que se aprovechan De la necesidad de la gente ¿Eso lo estás evaluando? ¿El impacto? Sí, totalmente Mire, le voy a contar Cuando nosotros Hacemos la gestión En el mes de diciembre Como somos Organismo de aplicación De la ley De suelo Y de regulación Lo primero que hicimos Es identificar Todos los expedientes Que había Sin convalidación Por el uso del suelo Tanto En barrios cerrados Clubes de campo Clubes de chacras No estoy planteando Una antinomia Con Estas nuevas urbanizaciones Porque responden A una nueva realidad Acá y en el mundo Lo que digo Es que Tenemos En una sola resolución Que hizo la gestión anterior Tenemos 100 barrios Y tenemos Arriba de mil barrios Sin convalidación O sea Fuera de norma ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué dijimos en enero? Bueno Importa tanto Conseguir lote Con servicio Y empezar planes De construcción Para la gente humilde Como que La gente Que está Sentada en estas Nuevas urbanizaciones Tenga regularizada La situación Porque la mayoría Incluso No pueden Escriturar Comenzamos a trabajar Con tres o cuatro distritos Que tienen Muchos barrios Cerrados Y la verdad Para nuestro asombro Vimos que Que algunos De los Emprendimientos Los dueños De los Emprendimientos Estaban muy contentos Porque finalmente Terminaban Con todo El proceso Que les había llevado En algún caso Diez años Para poder Convalidar La convalidación Implica Que la provincia Le pone el ok Luego de que haya pasado Por el organismo De agua Por el organismo De cuidado ambiental Porque hay algunos Barrios Que han producido Severos daños En el medio ambiente Y tienen que pagar La mitigación Ambiental Del daño ambiental Y la ley Catorce cuatro cuarenta y nueve Que es la ley de hábitat Además establece Que tienen que Entregar al municipio Una Una Financiamiento En relación Al cambio de valor De la zonificación A ver si nos entendemos Si uno toma Segundo cordón Y hay una tierra Que vale Digo cualquier cosa No tengo ni siquiera Idea del valor Pero Diez dólares El metro cuadrado Y Al poco tiempo Se cambia La zonificación De ese lugar Quien compró Esa tierra Diez La puede vender En mil Que no es Ilícito Porque está todo Dentro de la ley Lo que pasa Que en tanto Estos emprendimientos Deberán pagarle Más al estado Por el uso Del suelo Que es el Insumo más importante Que tiene la provincia Nosotros calculamos Que debe haber Más de mil barrios Fuera de norma Algunos Están Ya hemos empezado A trabajar Hemos mandado Notas Para que presenten Toda la documentación Que falta Y luego Regularicen Finalmente Su situación Porque además Lo digo Sin ponerme Colorado También para los vecinos De esos lugares Es una salida El hecho De poder escriturar Y esto Y esto nos produce Por la 8912 Una cantidad Importante De tierra Tanto En lo que es Espacio libre Verde y público Como En lo que es Equipamiento social Porque tienen La obligación De entregar Hasta el 30% Del valor De la tierra En estas dos materias En espacio libre Verde y público Y en equipamiento social Algunos distritos Han trabajado Muy bien Las ordenanzas Y ya estos Emprendimientos Han retribuido Al municipio Con tierra No siempre Al lado De estos lugares Pero si han comprado Tierra en otro lugar Para cumplir con la ley En otros casos Bueno cuando nosotros Decimos El gobernador Dice Yo me paro En el centro De esta situación Por la gravedad Que tiene A resolver el tema Del uso del suelo En la provincia A mi me parece Que es un acierto Porque para nosotros Y para la concepción De nuestro gobierno Obviamente Lo primero Que está En la línea De acción Es Empezar a resolver Esta deuda Viejísima Que tiene El gobierno De la provincia De Buenos Aires Con el tema De vivienda Y lote con servicios Teresa Buen día Juan Garda Te saluda Sin duda Es una de las grandes deudas Que tiene La Argentina Y también La provincia De Buenos Aires Para con sus habitantes El resolver O encontrar alguna alternativa Al tema de la vivienda Pero si hablamos De deudas También sería lícito Hablar de la deuda Que tiene el gobierno Nacional Para con la provincia Que tiene que ver Justamente Con el reparto De la coparticipación Federal Justamente Ese tema Es tendanza Y está claro Que parte de esos fondos Se van a utilizar Para recomponer Los salarios provinciales Que van a hacer Con el resto De esos fondos Parte de esos Pueden ser invertidos En esta iniciativa A ver El presidente De la nación En acuerdo Con el gobernador Ha hecho Una transferencia Ustedes lo habrán visto En el anuncio Que se hizo Hace aproximadamente Un mes Para fortalecer El sistema De seguridad Que hoy Es un problema Serio en la provincia Y que tiene que ver Con compra De equipamiento Con tecnología Mejora salarial Para la policía Hecho anunciado Antes de que ocurriera El hecho Del conato policial Esto es una parte De los fondos Desde el gobernador Se cansa de decirlo Encontramos una provincia Quebrada e indebordada Yo tengo que pagar En medio de una pandemia Sueldos Del sistema de salud Del sistema de seguridad Pero además Transirió a los municipios Independientemente De su color político Cerca de 12.000 millones De pesos Para que los municipios Pudieran pagar Los salarios La masa salarial De los trabajadores Municipales Porque al igual Que en la provincia En medio de la pandemia Sobre todo en el interior Los efectores de salud Son públicos No privados Así que hubo que sostener Además que los intendentes De todos los colores políticos E insisto con esto Porque hay algún intendente Que mira para el costado Cuando le preguntan Y sinceramente Hace 5 o 6 meses Que el gobierno De la provincia Sostiene mucho Del pago De la masa salarial ¿De qué municipio Te referís, Teresa? Bueno A veces yo discuto Con Jorge Macri Públicamente Porque apenas Terminan las reuniones De asignación De los fondos Jorge Macri Sale protestando Contra el gobernador Y yo creo que nunca En la historia Y mire que yo tengo años En la provincia Nunca en la historia De la provincia He visto Una distribución Más equitativa Más Sin ningún tipo De prebenda Hacia nadie No podemos decir Lo mismo Del gobierno De la ex gobernadora Vidal Que salvo el primer año Que distribuyó El fin Para obras municipales Los tres años Y los tres años restantes Hubo intendentes Del frente de todos O intendentes peronistas Que no recibieron Ni siquiera Un patrullero Entonces No lo digo Para revisar pasado Lo digo Porque me parece Que es un acto De justicia Que se reconozca Que la distribución De fondos Tiene un destino equitativo Y para terminarle La respuesta Decirle que Esto es una cosa Que ha charlado El gobernador Con la ministra Bielsa Todo este Ya Tenemos un plan De obra pública Para los próximos Tres años Y ahora Este Hay que terminar De cerrar Este programa De vivienda Y lote con servicios Pero la verdad Que partíamos De base menos 20 No había existencia En ningún lugar De la sistematización Del suelo disponible Para hacerlo Suelo con condiciones Urbanizables No cualquier cosa ¿No? Teresa Te saluda Federico Brozki ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien La pregunta Para salir un poco Digamos Del tema Que veníamos tratando ¿Qué va a pasar O tiene la idea O se está Digamos proyectando ¿Qué va a pasar Con la temporada De verano En la costa De la provincia? Bueno Ayer ya ha habido Algunas aproximaciones El ministro De turismo nacional Ha tenido un zoom Con varios De los responsables De las provincias La provincia De Buenos Aires Ya se anticipó Viene teniendo reuniones Sobre todo Con intendentes De la costa Atlántica Que es el lugar Donde más masivamente Va la gente Y por tanto Más complicaciones Tendrá Si todavía No tenemos Resolución De la enfermedad Ha habido Algunas situaciones Que algunos medios De comunicación De manera Vergonzosa Plantean En la pantalla Respecto De Una suerte De Montescos Y capuletos Y capuletos Los vecinos De la costa Atlántica Que no quieren Que vayan Los vecinos De Lamba Y los vecinos De Lamba Que mandan Gente a robar Casas Digamos Una cosa Pero bueno Esto que genera Tanta alerta No es más Que un reflejo De la realidad Porque lo que es cierto Que si no hay vacuna Y ya lo dijo El ministro Goyán Si no hay vacuna Para distritos Que tienen Un servicio Sanitario Acotado Que tienen Pocas camas De terapia intensiva Y además A lo largo De todo Su municipio Tendrán Uno o dos lugares De atención De salud pública Lo que es verdad Que se va a hacer Muy engorroso Recibir Cientos de miles De personas Que habitualmente Llegan desde El 6 de enero En adelante Sin embargo Hay un trabajo Se están armando Todos los protocolos Los intendentes De los municipios De la costa atlántica Están armando protocolos Lo está viendo El ministerio de salud De la provincia Y como yo digo siempre Temporada va a haber Porque va a empezar Diciembre Va a haber sol La gente tiene Su casa Su departamento O alquila O va a un hotel Va a ir Pero no será Una temporada habitual No va a haber Recitales En lugares cerrados No va a haber Aglomeramiento De personas Bueno Será una temporada De patitas en el agua Que va a venir Muy bien Por este año ¿Eh? O en la fuente También podría ser Dentro de pocos días En la fuente Dentro de pocos días Bueno 17 de octubre La última La última Teresa Y te largamos Muchas gracias Por los minutos Que nos estás dando Justamente Política ¿No? Viene el 17 de octubre ¿Qué va a pasar Con No te pregunto El 17 de octubre Va a pasar con La toma de Guernica Digo Para terminar El tema Que empezamos Bueno La verdad Hoy tenemos Hoy tenemos Una reunión Con el ministro Larroqui Que he trabajado Intensamente En la toma La verdad Junto con el ministro Alac Con el juez Que determinó El desalojo Y el fiscal Que está pidiendo Que se acelere El desalojo Han conseguido Prórrogas Hasta el 14 de octubre Y esto nos ha permitido A todos Incluso A nuestra área A mi área Para basar en la identificación De lotes Con servicios Para la gente De presidente Perón Y Larroqui Ha reunido A los intendentes De otros distritos De donde provienen Las personas Que están en la toma Porque no son Todas de Guernica Digamos Hay varios distritos De la zona sur Para También hacer El mismo intento De ubicar Y relocalizar En los lugares De origen Pero también Hay una parte De la toma Que son personas Que tenían changas Laguritos Y alquilaban Y todos sabemos Cómo se alquila En un barrio humilde El dueño De la casita Se le paga Te deja Y si no se le paga Te va Y esto es lo que ha pasado Con muchas familias Así que el ministro Larroqui También está evaluando Otra serie De alternativas Porque a lo mejor Con un poquito Más de tiempo Vamos consolidando La oferta De lotes Con servicios Para aquellas personas Que de verdad No tienen ninguna Posibilidad De vivienda Porque hay otras personas Que se han ido A buscar un poquito De comodidad Bueno Esas personas Que el lugar Era muy precario Muy chiquito Va a haber Una asistencia En materiales Para construcción Del lugar Un poco más grande Se han ido Buscando Todas las alternativas Posibles Que hay en el menú Para 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 Que el desalojo O la ida De la gente Este No tenga ningún Daño colateral No Teresa Muchas gracias Y bueno Un abrazo enorme Y mucha suerte Gracias a ustedes Buen día Era Teresa García Ministra De Gobierno De la Provincia De Buenos Aires Pasó aquí Por Revista Marte Y dejó Una cantidad De datos Impresionantes Como el Estado Cuando está presente Cuando puede estar En el lugar Puede encontrar Una solución Y no es el garrote Tato ¿no? Como desapareció Bernie Digo En términos De una manera De resolver las cosas Por todo Un dato político Muy interesante La resolución Es con recursos Y con política Vamos a una pausa Y ya venimos con más No nos queda otra Desde el Mitte De la Provincia De la Provincia Resulta El tom Nex De la Provincia En stats Del De la Provincia Hay un